Música 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 Tengo los que me sacan... Mierda Música 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 Vamos a ver un poquito que sea. ¡Movete amiguitos! ¡Movete amiguitos! ¡Movete amiguitos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esperado! ¡Esperado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Vamos a ver un puliador! ¡No! ¿Cómo? Gracias, pelalo, no jodas Gracias, pelalo, no jodas Perfecto, ya estoy conociendo el rango de ataque de estos malitos ¡Ey! Los chamos son muchos Ataca tu pistola Perfecto, carja, me está gustando porque no pide mucho Genial Perfecto, perfecto Algo anda mal que te ha pasado Pero me está funcionando Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Y hace como estos malditos perros Mal idea El rango de muerte es la mía Interesante Listo Uno, dos Uno, dos, cuatro 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 Genial No 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 Esa pérdida de control Esa pérdida de control me fue mal No me gustó Uno, dos, cuatro Uno, dos, cuatro Cuarto 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 Olme su madre ¡Suscríbete! 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 ¡Estás afortunado que le pegaste al amigo tuyo! ¡Eisenberg! ¡No hagas tu corazón! ¡Suscríbete! ¡Esperamos una línea de defensa aquí! ¡Lo que joder es este en mis dos tumultos! ¡Coño! ¡Me cago en! ¡Dios no! No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Ya es! Tengo un personaje nuevo que cuidar ¡Nivel! ¡Listo! ¡H Cy Latin! Tengo... ¡Es dicho único nuevo que voy a armar! ¿Pero será fin o...? ¿O prestado? ¿Cómo están tus atributos, bolton? Fuerza 4 O sea que te iba a hablar Fuerza 6 Coordinación Habilidades Preparar adoptadoras Encantador de animales Peñal Ahí te lo voy a hacer En vez de armas Que pelea puta de putotazo Y... Y cuchillo ángel, la de ella no está... Allá ¡Tengo el mamá! ¡Tengo el mamá! Tengo el mamá... ¡Muchasidades completas! ¿Quién no es lo que te estábamos en la casa?